Estamos en la bolera de Clarmington, porque como aquí llueve mucho, pues siempre hay que hacer un plan alternativo que implique no estar en el exterior. ¿Qué te parece si echamos una partida de Navarra, Albacete y Vascos por el Mundo? Bueno, tendremos que elegir una bola y que yo solo te digo que Vascos por el Mundo ha venido a ganar. Pero ¿cómo puede ser que Navarra vaya ganando y Vascos por el Mundo perdiendo? ¿Qué está pasando? Es que hay otra cosa que tampoco te he contado, que las pistas en la bolera van por el otro lado, como los coches. Pero tú eres muy bueno. Porque yo en 2007 fui campeón de Ingeniería Informática de Gestión. ¿Campeón de bolos? Campeón de bolos. Vamos a por la remontada de Vascos por el Mundo. ¡Es de pleno! Pero te tengo que decir que se nota que fuiste campeón en 2007 y que Vascos por el Mundo te da otra vez el premio de ganador de los bolos, en este caso en Newcastle.